hola que tal amigos de youtube este es el gramarista y hoy les traigo un nuevo reto o un sharing llamado historias sin fin estoy aquí con un nuevo amigo Alexis Salazar y Antonio Ruiz lo puedes seguir por ahí por las redes sociales por aquí o por allá o por donde quieran el reto consiste vamos a decir nuestra historia así infinita el que pierda es un reto se va a tomar vinagre o adobo o sal tenemos aquí una cebolla con lijoncita ahí bien buena polvo de que es de polvo? polvo de orgullo yo no se sabe hay ajo también aquí claro aquí también hay ajo ajo en líquido ajo en líquido ajo en líquido vamos a empezar ajo en líquido empiezas tu pasa tu de asi dale pues dale fui a la porqué que raro ¿que raro hai que te vas a hacer que te pasaste? no 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 jajaja no llame la cara tiene que poner un reto Ox ajo en líquido ya va ya va daño no aperte aquí no cliques mucho te cojas te cojas te cojas La mitad de un limón. Va a empezar, va a empezar. No, 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 no. Ah, pero antes... Ah, pero es tripado, es tripado. No, 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 que te lo coma. Que lo mastique y después, si lo quieres, pues todo bueno. Y yo puedo echar que te tomo. Claro. Ahí está bien. Ajá. Está sabroso. Dulce. Está dulce. Está dulce. Ya lo digo. De nuevo, de nuevo. Perdí yo. Mi prima. Estaba. Por. Con Grego. Corriendo. Porque. Ella. Estaba. Con. Mi hermano. No, dijiste dos palabras. Perdí. 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 Te vas a comer contigo. Tienes que comer todo. Este sí es verdad que todo. No es que lo vas a botar. Claro. Pero mastica. Maticadito, asi como le digo Desapro, ese yo esta sabroso Sacioco Ya El Carro Mi abuelo Estaba Y Yo A Donde Para Arreglarlo Arreglarlo Sigue Entonces Mi mamá Díselo Díselo Acabamos, esto es más facilito Te voy a hacer lo loco Un mordiquito Un mordiquito Y Asi Un mordiquito Un mordiquito Un mordiquito Estoy loco No 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 ahí está y ponerme como arrugas acá, tú quieres decir que está muy rica listo listo y le pedí que no traigo un agua, nada tú hermano estaba vos un gringo en bien pegado, pero es que no entiendes bueno, está triste vamos a hacer un vamos a hacer un un granito de vinagre vamos a hacer un poquito de vinagre aquí vamos a hacer un poquito de vinagre vamos a hacer un poco de vinagre con un ajito pero que? porque vamos a combinar todo esto ya tenemos rap no, 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 agujero 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 eso está rico toma loco no lo pienses le contan mucho que tiene que ir aquí y tiene que tragarlo loco no pate la nariz no pate la nariz no va a tener todo arriba la cebolla, dale empieza no te lo has perdido dale a la casa a la casa dios yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer no te pase no te pase loco un poquito un poquito un poquito ya 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 aguantate loco ese es el polvo sal sal mano la sal no mano eso no polvo polvoneal mano tu eres loco échale échale porque enséñaselo ahí ya va ya va esto es servirle a estos locos que tal no mano ya ya loco para que sirva ese polvo ya lo le eches mal lo le eches mal loco es el lo que se acercas espuma es malo no ese puede ser peligroso mano eso es peligroso eso parece una soda loco Un solo adobo, vinagre, y por lo de unar. Mal escucha, escucha. No, mal escucha. Eso no me puede caer malo. Loco, eso es rápido. Es loco, rápido. Dale en solo dos hermanos. Eso me puede caer mal. A mí no me cayó mal. Digo yo que ahorita todavía me ha pegado. Loco, poner la cebolla. Me voy a pintar malo. No, no, me voy a pintar. Ey. Talala. Quédate con el tobillo. Yo fui a la casa de mi primo. Entonces. Él. Fue. Y. Se. Quedó. En. Casa. De. María. Porque. Ella. Estaba. Donde. Su mamá. Y. Ella. Vino. Viene. Te adelantaste. 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 Venga. Vamos a ver algo. Una cucharadita de esta receta. Una cucharadita de adobo. Así. Así. Esa poquitico. Ahí rápido. Loco. Esa cucharada de adobo. Loco. Eh. Es una sola porción. Es una cucharita. Loco. Pero esto es ese poco de adobo. Le cayó mal la marca que se está adelantando. Jajaja. 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 Si. Ya. Tampoco. No. No lo pasa. Tienes que ponerte así. Jajaja. 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 ¿Qué es esto? Esa son la consecuencia de estos juegos. Jajaja. 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 Loco. esta bueno? loco la dos mejor que la cebolla lo repito de saber que fue demasiado desagradable eso fue peor loco voy a tener un plazo de cebolla para que haga fresca dale 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 mi mamá estaba en casa de Julián cuando él quitó la camisa y la camisa de la cabeza toma toma cuando no hay nada seria no hay nada seria sirvenlo tu no sin esos son los ingredientes un poquito de la mano me voy a reventar la mano un poquito de la mano ve como voy a estar viviendo ya vamos a meter por vos a todo el mundo un poquito nada mas ese yo loco ya va ya va un poquito de limon para cortar la mano no loco esperate ajo te voy a comer tres cosas mas llevamos por lo de hernia vijagre y ajo liquido vuélvetelo ya loco mano no ese pueblo no loco oye te voy a poner que te comas el habito este que estoy aquí ya ahí está ahí está yo te dije si quieres para hacer sabor toma otra vinagre es un tipo ser y se arruga doble dale vamos a hacer este que arruga la boca ahora se vuelve a tomar hasta que no si si claro que ya está teniendo el video lo vamos a hacer claro todos dobles si yo voy en el carro no toma pierde tu pierde tu pierde tu pierde tu pierde tu ya va pero entonces como estamos vine yo y despues va el vengo otra vez yo no pero no pero de nuevo no de nuevo no de nuevo no de nuevo no de nuevo espérate sabes que ya no puedo hablar vamos a meter un poquito de limon con a no 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 vamos a organizarlo porque así voy a seguir perdiendo macho bueno no lo dijimos echalo un poquito ahí ya pero así y así y después venía otra vez yo claro no tenia que venir otra vez para matar tu pero lo vas a decir va metete el limon y este puede hacer en cuanto esto primero y después fuego 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 que inteligente venga el cuanto a esto va beh esta duro esta maticando ahhh no 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 chupando lo que jia jajaja manera de nuevo vosодiot rodillo jajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajaja Ay, ay, loco No para Me la go Loco, el adobo Loco, el adobo Bueno, ahora vamos a saludar a las personas que comentaron mi publicación que es en Facebook Y empecemos Un saludo para Uber Soto, bandista ese Un saludo para Evelyn Velázquez Un saludo para Jovan Marcano Para Mike Bermúdez Un saludo para Luisa Isabel Para Heisy Rodríguez Escarly Alfonso Un saludo para Juan Alexander Para la amiguita de Iliadis Romero Un saludo para Francis Rodríguez Un saludo para Valvinayas Valvinayas, lo que así dice Para Francely Marcano Para John Jaira, que es como Joan Valentín Un saludo para Denimar Gómez Para Katerin Díaz Para Loira González Un saludo para Ana del Valle Anadelia Anadelia, cariño Anadelia, cariño Para María Fernanda Domínguez Y de nuevo para Michacom, que es como Joan Valentín Un saludo para Javi González Yosian Ní Jiménez González no Javi Gómez Javi Gómez, que te pide en Payapapa Y soy turco, muy buenísimo Saludito para Gorda Saludito para Gorda Habla Gorda La marrumberego, angrión De cuando te tiras un tour Un saludo para Imen Tovar Para Delcari del Valle Para María Rosa Bese Un saludo para Jeremile Al Un saludo para Orián Escoba Rangelio Jiménez Y Dili Beatriz Afon Aquino Eso fueron todos los saludos por hoy Si quieren un saludo para el próximo video No olvides comentar mi última publicación en Facebook Bueno mi gente, ese fue todo el video por hoy Espero que les haya gustado Te den like, like, manito arriba Compartan Suscríbanse Suscríbanse en el canal Eso no lo puedo olvidar Tienen que suscribirse por ahí bajito Y seguirnos Tienen que seguirnos ahí No sé que en las redes sociales Cambia esa vaina cada rato Si, YouTube lo pones por arriba Por aquí abajo, por todos lados Bueno, hasta pronto